Biodiversidad para todos, Alcaldía de Florencia. Hoy terminamos una reunión muy importante dirigida por el señor gobernador donde fue garante de escuchar las peticiones de los empresarios y de los comerciantes. Y concluimos que vamos a solicitarle al Ministerio del Interior en un nuevo decreto la posibilidad de que a partir del lunes se aperturen todos los negocios que están autorizados por el Gobierno Nacional de las seis de la mañana a la una de la tarde, incluyendo el día domingo. Pero también vamos a buscar la posibilidad que podamos organizar dos horarios en el día de las seis de la mañana a la una de la tarde y de la una de la tarde a las seis de la tarde para implementar dos números de pico y cédula. Esa es una posibilidad que la consideramos puede ser importante, que la han pedido los empresarios, que la han pedido los comerciantes y que nosotros consideramos con el señor gobernador que podemos solicitar la posibilidad de que nos autorice el Ministerio del Interior, como también vamos a solicitar la apertura de las casas de cambio, la apertura de las compraventas. En fin, yo creo que la petición que han hecho los señores comerciantes y los empresarios, pues unos aspectos tienen concordancia con los decretos del señor presidente y otros tendremos que estudiarlos y analizarlos de tal forma que podamos articular esfuerzo. Todos los esfuerzos que hace la gobernación, que hace la alcaldía, están encaminados a salvar vidas. Así que hoy escuchamos a los comerciantes, a los empresarios y muy seguramente esas peticiones que nos hicieran las vamos a tener en cuenta en los decretos que vamos a expedir y que entran en vigencia a partir del día lunes de la siguiente semana. Yo quiero manifestarle al pueblo caqueteño que esta reunión con el sector comercio del municipio de Florencia ha llevado a cabo unas grandes conclusiones. Fue una reunión muy dinámica, una reunión donde tuvimos la oportunidad de dialogar con ellos, acompañado de la policía, monseñor del sector de la pastoral social, el señor alcalde. Yo lo que he querido ser es garante de esta reunión, ya que los alcaldes son los que tienen las llaves de la gradualidad de todas las flexibilizaciones que tienen los decretos nacionales. Nosotros con el alcalde aquí hemos tenido la oportunidad de hablar, como lo he dicho siempre detrás de cámaras, de algunas citaciones que ellos lo han pedido y que nosotros lo hemos tomado de una buena forma y lo queremos socializar con el equipo jurídico, el alcaldía, la policía, el ejército, para hacer algunas flexibilizaciones, pero también dependemos del decreto nuevo que salga a nivel nacional y nosotros nos alinearemos a ese decreto y en lo que sea a nuestro alcance, con tal de favorecer el comercio y la economía de nuestro departamento y de Florencia, pues yo creo que en eso nosotros con el alcalde no tenemos ningún reparo y vamos a estar unidos en esta situación para ayudarle al sector comercio de Florencia y de Caquetá. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.